Bien, y el actor peruano Reinaldo Arenas, quien se encuentra en la ciudad imperial del Cusco como parte de un trabajo de exhibición de la obra, en este caso, Glorias del Pacífico, él recomendó a la población a poder seguir la programación cultural a través de este canal. Veamos. El primer actor peruano, Reinaldo Arenas, llegó al Cusco como parte de la gira de exhibición de la película Gloria del Pacífico. Al preguntarle su opinión sobre la TV Basura, Arenas Orna fue claro al declarar que más que realizar marchas en contra, se debería de dejar de ver estos programas. Agregó además que la gente debería ver más TV Perú. Por más marchas que hagamos no vamos a hacer nada. Que la gente deje de verlo, que lo apague. ¿Por qué no poner el canal 7 que son programas culturales? ¿Por qué? Porque la misma gente se indice eso. La solución es no ver esa porquería y cambiar otro canal. Y por más marchas que haga no va a cambiar nada. Recomendó a los establecimientos públicos como Restaurants y otros, sintonizar Canal del Estado debido a sus programas culturales. Acá tiene un canal 7, pues mira presencia cultural, de meridiano, la función de la palabra, el placer de los ojos. Eso es en los hogares, hay que ver en los hogares, por supuesto, las familias, los institutos. Uno va a un restaurante y pasa a ver, te dicen basura, vas a salir, vas a sacar medicina, tienes basura. El conocido actor nacional se hizo presente en la ciudad imperial junto a Juan Carlos Oganes, director del film cinematográfico, para promocionar las funciones que se proyectaron en el Teatro Municipal del Cusco.